Aquí, tu canal de v.com, lo vas a ver. Ray, enhorabuena, no pensaba que te resultasen tan pronto. Déjate de mi longa que no estoy pa' tontería. ¿Cómo os podía hacerme esto, primo? ¿Ocurre algo, Ray? Claro que ocurre algo, y tú lo sabes de sobra. No me esperaba esto de ti, primo. Me has defraudado. Ray, escucha. Mira, esto tiene una explicación. ¿Cómo me has hecho esto, codo? ¿Qué te lo puedo explicar? ¿Se puede saber qué has hecho tú con mis mujeres? Yo sé que no es lo que esperabas. Claro que no me lo esperaba, hombre. ¿Qué pareció? Pero si tenemos prueba y todo. A poder, que ella solamente se emocionó y me abrazó, y lo otro era un desfile de modelos, nada más. ¿Pero de qué coño me estás hablando? ¿Qué? ¡Jonathan! Ray, Ray. ¿Eh? 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 Yo lo que quiero saber es por qué coño tú te has gastado tanta pasta, hijo. ¿Qué pasta? ¿Cómo que qué pasta, criaturita? ¿Qué? Por la que te di a ti pa' que te gastara con mis mujeres, hijo. Que te ha gastado un dos días lo que era pa' un mes. ¿Qué estamos hablando del dinero? Que te queda a ti mucho que aprender pa' saber llevo un matrimonio. Que a ti no te pueden vacilar. ¿Cómo te han vacilado esas dos, chiquillos, que te han sacado hasta los tuértanos? Eso no tiene ninguna gracia, hijo. Escúchame. ¿Se puede saber de qué coño estaba hablando tú antes? Que me alegro muchísimo de verte. Y de que esté con nosotros y que están muy guapos. Gracias, Julio, hombre. Gracias a todos.